Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. No quiero luchar siquiera, yo necesito compasión, yo necesito solución, yo necesito a mi Señor. ¿De qué sentido, Señor? ¿De qué sentido, Señor? ¿Cómo hará el mundo? ¿De qué sentido, Señor? ¿Cómo hará el mundo? ¿Cómo hará el mundo? Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Si quieras, creo que yo te he abandonado, yo contemplo las estrellas, no me van por mis mentiras, poco a poco abandonando, yo necesito compasión, yo necesito solución. Yo necesito Señor, yo necesito Señor, yo necesito Señor, yo para dar el mundo, yo necesito Señor, yo necesito Señor, yo necesito Señor, como a la del mundo, yo necesito Señor, como a la del mundo, Como al amar el mundo Hoy mi alma está partida Me necesita un corazón Tuya esencia la maldita El nivel de mi dolor No necesito de un consuelo Porque te quiero de pena Estoy sin ánimo y sin fuerza Por mi voluntad en mi vida Yo necesito compasión Yo necesito solucion Yo necesito Señor Te necesito Señor Te necesito Señor Como al amar el mundo Como al amar el mundo Te necesito Señor Te necesito Señor Como al amar el mundo Como al amar el mundo Te necesito Señor Como al amar el mundo Ale tienes los hermanos fr flat ¿Puedoañas, arrepentirás, arrepentirás ¡A 열, balear, voblea, 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 voblea! Creo que Dios me ha abandonado, y hoy contemplo las estrellas, la grima por mis sentidas. Poco a poco andando, yo necesito tu pasión, yo necesito tu pasión, yo necesito tu pasión, yo necesito tu pasión. Poco a poco andando, yo necesito tu pasión, yo necesito tu pasión, yo necesito tu pasión, yo necesito tu pasión. Yo necesito tu pasión, yo necesito tu pasión, yo necesito tu pasión, yo necesito tu pasión, yo necesito tu pasión. Como a nada en el mundo, como a nada en el mundo, que necesito, Señor, que necesito, Señor, como a nada en el mundo, como a nada en el mundo. Que necesito, Señor, que necesito, Señor, como a nada en el mundo, como a nada en el mundo, que necesito, Señor, como a nada en el mundo. Como a nada en el mundo, que necesito, Señor, que necesito, Señor, como a nada en el mundo, como a nada en el mundo. Como a nada en el mundo, que necesito, Señor, 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 ¡Gloria a Dios! Gracias por ver el video.